El juego del calamar organizado por el Rubius está causando furor en las redes y en Twitch alcanzó millones de espectadores entre todos los streamers. El día de hoy pasó un hecho insólito y es que a los principales streamers de la plataforma y más famosos se les cayó la conexión en pleno juego, por lo que no saben si será descalificados por estar ausentes de las rondas. Hablamos del Rubius, Auronplay, Villín y Tegrefg. Así lo expresaron en sus redes. Yo entiendo que perder de rabia, pero de ahí a contratar a un grupo de hackers rusos para tirarnos la conexión a los que seguimos vivos. No se bro. Ibai, danos un abrazo mejor. Me sabe fatal que haya tantos streamers esperando por nosotros. Seguimos mañana o que nos descalifiquen, yo personalmente entenderé cualquier decisión. Expresó Tegrefg en su cuenta de Twitter. Por su parte, Auron puso. Pues eso, hay problemas de conexión con algunas personas, hay gente que vive a dos minutos de mí y les va perfecto, tiene pinta de ataque. Esperaremos y si no que sigan los juegos, la vida es así. Veremos, con el transcurrir de las horas que se decidirá, si descalificará a Auron, Rubius, Villín y Tegrefg o que continúen ya que fue un problema ajeno a ellos.